¡Suscríbete al canal! En busca del Berserk Juraría que venía a ese Goliat enemigo, centro del campo Manta enemiga ¡Secuestrado! Centro del campo Goliat enemigo Bandera roja robada Centro del campo Goliat enemigo destruido Necesito algunos refuerzos El portador de la bandera enemiga es aquí El navazo roja Bandera roja caída Tengo nuestra bandera Bandera roja de vuelta El bandera enemigo, centro del campo Manta enemigo Manta enemigo Robada Cerca de la base azul Tengo la bandera ¡Fueblo! Goliat enemigo, centro del campo Creo que me he explicado con claridad Necesito refuerzos Bandera azul Bandera azul Bandera azul de vuelta Goliat enemigo destruido El vendor enemigo Bandera azul robada Tengo la bandera ¡En posición! ¡Estoy bajo fuego pesado! ¡Estoy bajo fuego pesado! ¡Bando! Bandera azul Bandera azul Bandera azul de vuelta Bandera azul robada ¡Tengo la bandera! Bajo fuego pesado Bajo fuego pesado Bajo fuego pesado Bandera azul de vuelta No es uno de mis mejores momentos Bandera azul de vuelta Manta enemigo Manta enemigo Manta enemigo Manta enemigo Manta enemigo El vendor enemigo El vendor enemigo Bandera azul robada Bandera azul robada Tengo la bandera ¡Necesito algunos refuerzos! Bandera azul de vuelta Manta enemigo Bandera azul robada Tengo la bandera ¡Necesito algunos refuerzos! Bandera azul caída Bandera azul de vuelta Bandera roja robada La mortalidad es tu debilidad Portador de la bandera enemiga Cerca de la base roja Bandera roja de vuelta Doble muerte Tengo nuestra bandera En busca de fuerza Agresiva Un daño con vehículo Raptor enemigo Centro del campo alto En busca del redentor Entrando Bandera roja robada ¡Cero estado! ¡Radico! Portador de la bandera enemiga Está aquí La base roja Cerca de la base roja Bandera roja caída Bandera roja de vuelta Un error Bandera azul robada Tengo nuestra bandera Tengo la bandera Manta enemigo Cerca de la base roja Bandera roja robada Bandera roja caída Déjame mostrarte el infierno Tengo nuestra bandera Tengo nuestra bandera Golía de enemigo Cerca de la base azul Me están aplastando Tengo nuestra bandera Bandera roja de vuelta Robo de vehículos Bandera azul de vuelta Bandera azul robada Necesito refuerzos Bandera azul caída Bandera azul de vuelta Bandera azul de la base roja